Estoy aquí para avisarte que tienes hasta el fin de semana para dejar esta casa. ¿Qué dices? Que no vas a dejar que te quedes con lo que nos pertenece a mis hermanos y a mí. Pero yo tengo derecho de vivir en esta casa. No, 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 no. Te equivocas. Aquí tengo una copia de la nueva escritura donde dice claramente que mis hermanos y yo somos los únicos dueños. Así que te vas. Por fin podremos sacarte de nuestras vidas. Por fin nos vamos Ya verás que nos la vamos a pasar muy bien para que te anemes. Gracias, Julio. La verdad es que sí estoy muy triste por lo de mi abuelita y pues no quería estar en mi casa. Ay, mija. No sabes cómo lamentamos la muerte de tu abuelita. Julio nos ha dicho que la querías mucho. Sí, ella y mi abuelito son los mejores del mundo. Ya verás que con el tiempo vas a ir encontrando resignación. Bueno, discúlpenme, pero ya me tengo que ir. ¿No vas a comer con nosotros? No quisiera, hijo, pero ya se acerca el juicio de desalojo del caso que les platiqué. Quedé de verme con el cliente para afinar los detalles. Pero les prometo que todo el fin de semana se los voy a dedicar a ustedes. ¿Sí? Está bien. Hasta luego, eso sí. Nos vemos. Es una promesa. Nada más reviso algunos artículos del periódico donde trabajo y tal vez vamos a disfrutar de la tarde. Verás que con cariño podrás superar tu tristeza. ¿Y qué te trae por acá, Ricardo? Vine a ver cómo estás. Pues tratando de superar la pérdida de tu madre. ¿Y tú cómo vas? Tengo un problema que solo tú me puedes ayudar. ¿De qué se trata? Necesito dinner. Se lo debo a un hombre muy peligroso y... Bueno, ¿y de cuánto se trata? De 300 mil pesos. ¿Y de dónde quieres que yo saque esa cantidad? Yo sé que la tienes. Siempre ha sido un hombre muy organizado y tienes tu guardadito. Pues sí, pero... es lo que he podido ahorrar y... y pues como me jubilaron, solamente vivo de... de mi pensión, Ricardo. Hazlo en memoria de mi madre. Yo sé que si ella estuviera entre nosotros, no me dejaría con esta bronca. Ay... Está bien, te los voy a prestar. Pero te encargo que me lo pagues lo antes posible. De verdad, es con lo único que cuento, Ricardo. Sí, sí, yo te pagaré. Me has salvado de esto. Y siempre te lo voy a agradecer. No sé para qué me hiciste venir. Le tuve que pedir a mi suegro que cuidara a los niños y yo le quería pedir ese favor. Porque tenemos que hablar sin que nuestras familias estén presentes. ¿De qué se trata? Ya habla, Sebastián. Te he estado preguntando y no me has querido decir nada hasta que llegara Alicia. Se trata de la casa de mi mamá. ¿Qué con ella? Que Moisés está viviendo en ella sin tener derecho. ¿En serio no lo tiene? Mira, Moisés no es santo de mi devoción, pero según yo sí lo tiene por haber sido la pareja de mi mamá tantos años. A lo mejor sí, a lo mejor sí. Pero me da una rabia saber que se está quedando con algo que nos pertenece por ser hijos de mi mamá. ¿Nosotros dónde quedamos? Pues viéndolo así tienes razón. No es nuestro papá y nunca lo hemos querido. Pues tiene que ser un esfuerzo para recuperar lo que nos pertenece. ¿O qué? ¿Ya se olvidaron de que Moisés siempre ha tratado de ocupar el lugar de mi papá? No, claro que no. Pues entonces no hay mucho que pensar. Pero es importante que los tres estemos de acuerdo. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Me apoyan? Estoy aquí para avisarte que tienes hasta el fin de semana para dejar esta casa. ¿Qué dices? Que no vamos a dejar que te quedes con lo que nos pertenece a mis hermanos y a mí. Pero yo tengo derecho de vivir en esta casa. No, 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 no. Te equivocas. Aquí tengo una copia de la nueva escritura donde dice claramente que mis hermanos y yo somos los únicos dueños. Así que te vas. Por fin podremos sacarte de nuestras vidas. Por fin nos vamos a deshacer de ti. Bueno, no pueden hacerme esto, Sebastián. Ya lo hicimos. Así que ve empacando tus cosas. ¿Por qué me tratas así? Lo único que hice fue apoyar a su madre para que ustedes salieran adelante y tuvieran una carrera y... No seas dramático. Las cosas como son y las tienes que aceptar. ¿Pero dónde voy a ir? Toda mi vida se les dediqué a ustedes. Y siempre odiamos eso de ti. Debiste haberte alargado hace mucho tiempo. Ten corazón, Sebastián. No me puede echar hacia la calle. Ya, 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 ya. No insistas, Moisés. Te vas a ir lo quieras o no, ¿ok? Pero eso sí. Solamente te puedes llevar tus cosas personales. Porque todo lo que hay en esta casa, los muebles y todo nos pertenece. Y más te vale que te vayas por las buenas. Si no quieres que venga yo a sacarte la fuerza. ¿Qué quieres, Moisés? Tienes que ayudarme, Ricardo. Si te refieres a lo de la casa, yo no puedo hacer nada. Sí, sí puedes. Tienes que pagarme el dinero que te presté. ¿Por eso viniste a molestarme? Es que entiende que estoy desesperado. Necesito ese dinero para, para poder buscar dónde vivir, Ricardo. Pues no tengo dinero, lo siento. Y la verdad, no estoy seguro si algún día pueda pagarte. No puedes darme la espalda. No puedes darme la espalda. Al menos, no sé, dame una parte. No te voy a dar nada. Y no puedes obligarme al fin que no te firme ningún papel. Te lo presté de buena fe y... de esta manera me respondes. Me tienes que pagar. No lo voy a hacer. y ni se te ocurra volver a molestarme porque jamás verás un peso de lo que me diste. Vete. 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 Ricardo. ¡Vete! Es que no tengo dónde vivir, Ricardo. Vete. Vete, Ricardo. Me voy a ir, pero... tú te vas conmigo, amor. No sabes cómo me duele que tus hijos me hayan quitado todo. Pero lo único que no podrán quitarme son... son los recuerdos y el tiempo que hemos vivido juntos. que siempre vas a estar en mi corazón. Siempre. Ay, qué raro. Si mi abuelito siempre está a esta hora. oye, pa, ¿tienes las llaves de la casa de mi abuelita? Sí, ¿por qué? Es que fui a buscar a mi abuelito Moi, pero no me abrió y quería asegurarme de que esté bien. Moisés ya no vive en esa casa, así que no lo vuelvas a buscar. ¿Por qué? Porque le pedimos la casa que era de tu abuela y no tenía ningún derecho de seguir ahí. ¿Cómo pudieron correr lo de su casa? ¡Que no era su casa! Además, no tenía por qué dejarle algo que no le pertenece. Perdóname que te lo diga, papá. Tú sabes que te quiero mucho, pero no puedo dejar de ver tus errores. Tú y mis tíos han sido unos malagradecidos con mi abuelito Moi. Ya basta de estarme juzgando. Eso no va a cambiar la realidad. Y la verdad es que tú le debes muchísimo a mi abuelito Moi. Mucho. Lo que le hicieron a mi abuelito Moi no fue justo. No tenían por qué sacarlo de su casa. No sabes cuánto lo lamento, Susi. Si hay alguien que te pueda ayudar, sabes que puedes contar conmigo. Sí, sí puedes. Mira, yo tengo una foto de mi abuelito Moi en mi celular y tú la puedes compartir en tu perfil para saber si alguien lo ha visto. Claro que sí. Haré todo lo que tú me digas. Gracias. 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 Gracias.